¡Vamos a hacer ruido! ¡Mini está ahí fuera! ¡Diosito! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos a escondernos! ¡Gracias! Bien, cuando cuente tres, saltamos todos y gritamos ¡Sorpresa! Sí, adelante. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Preparados! ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pack! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a pasar a mi cumpleaños! ¡Claro, Mini! ¿Cómo íbamos a olvidarnos de tu cumpleaños? ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Mira, Mini! ¡Te hemos hecho una tarta de cumpleaños! ¡Espera! A esta tarta le falta algo. Es algo que sirve para pedir un deseo. ¿Sabéis lo que es? ¡Una vela! ¿Había una vela entre las miciherramientas? ¡Vamos a verlo! ¡Decid todos! ¿Tenemos una vela? ¡Pues claro! ¡Hemos usado todas las miciherramientas! ¡Decid pimienta! ¡Bien, Minnie! ¡Es hora de que pidas un deseo! ¡Y de que pidas un deseo también tú! ¡Deseo que todos podamos ser muy buenos amigos por mucho, mucho, mucho tiempo! ¡Muy bien! ¡Cuando cuente tres, vamos a soplar la vela de cumpleaños! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Y de mí! ¡Wa-hah-hah!